¿Qué dijiste, escorpión? Escorpión, escorpión. Gracias a vos. Es muy bonito. Una noticia favorable que tiene que ver con un familiar o con una persona que aprecia mucho. Ha llegado el momento de considerar opciones diferentes y las convencionales, asumir también riesgos de mayor envergadura. Sea original. Empuje en el amor. Intensas emociones pueden confundir el futuro sentimental. ¿Sí? ¿Por qué, Pedro? Bueno, porque a veces son demasiado intensas las emociones. El futuro sentimental se puede ver confundido por decisiones, por dudas, por querer mirar mucho los defectos de su pareja y no las virtudes. ¿Qué le recomienda? La ley del vaso más lleno. No se fije en lo que falta, no se fije en los problemas, fíjense en las soluciones y en lo que tiene. Tal cual. ¿Y les cuesta? Muy bien. Buen mensaje para los escorpiones. ¿Les cuesta a Pedro o no? Sí, porque son tan intensos de que van, van, van al meollo del asunto y ahí hasta que explotan y hacen el volcán. Bueno, es su manera. Yo no lo entiendo. Yo tengo un planeta muy importante en escorpiones, así que lo entiendo. Soy bien escorpiónico para mis cosas. Federito, ¿y el escorpión que está soltero, por ejemplo, tiene alguna posibilidad este fin de semana de algo, de que salte la liebre? Salte el escorpión. Venga, mientras hay preguntas. Tenemos preguntas, sí. Don Pedro, la pregunta dice así. El cáncer, yo escorpión, estamos muy mal. ¿Cómo nos va a ir? Pregunta Claude Constanza. Es que cuando esos dos están mal, wow, por eso que se dicen cosas hiriantes. ¿En serio? Sí, cuando escorpión con cáncer están mal, se dicen cosas muy hirientes. Evítela, porque las palabras que salen, después se las tiene que tragar. Chuta. Pedro, cuando usted habla de problemas familiares, o que va a estar solucionando situaciones familiares complejas, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosa a lo de escorpión le hace que la familia se quede? De hacer asuntos con los hijos, de que reunirlo, quizá hace falta como esa cosa escorpiónica en la familia, de aglutinar, de sanar, que los escorpiónes son muy importantes en la familia, porque son como un pilar, son un pilar muy importante. Es verdad. Salud, dinero y amor, todo junto en uno. Sí, tal cual. Fue power, fue power. Fue power. Fue power. Fue power. ¿Saben qué? Mi hermana mayor escorpión y es tal cual, ella es como... ¿Cuándo viene tu hermana? Llega ahora en diciembre, viene dos meses. Que venga a visitarme acá a tu grande. Vamos a decir que nos venga a visitar. La que vive en Italia. La que vive en Italia. Y es un pilar súper fundamental en la familia, y bueno, y hermandona, me gusta las cosas como a ella. ¿Quién? Mi hermana. Ah, qué bueno. Oiga, Pedro, entre esas emociones, Pedro, entre esas emociones intensas en el amor, puede ser que... Polito sabe porque su señor es escorpión. No, estoy preguntando. ¿Puede ser que aparezca un nuevo amor? Ah, estamos celosos, Polito. No, es una pregunta. Es una pregunta generalizada. Es una pregunta para todos los escorpiores. Generalmente. El mundo no empieza y termina con nosotros, Panchita, y más personas. Es verdad, es verdad. Muy bien, doctor. Gracias, Pedro. Ay, Dios mío. Pero igual le pregunto. Sí. ¿Puede pasar por la mente de una escorpión mirada para el lado porque se siente un poco agobiada? Puede. Pero usted sabe que escorpión es un signo muy fiel. Tenemos preguntas. Esta dice así. Hola, buenas, soy escorpión y ella es Pisces. ¿Cómo nos irá en el amor? Pregunta Alexander. Bueno, dos signos de agua intenso. Ahí hay amor, amor, amor profundo. Yo diría que en este tiempo día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Tenemos muchas preguntas. ¡Ay, qué bueno, Jaime! Por supuesto, tenemos preguntas porque la gente nos escribe a horóscopo, bienvenidos. Ah, no, no llegó. No ha llegado la pregunta, pero vamos a cantar. Es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. La, 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 la.